Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad. Gracias. Gracias hoy por ser un día muy especial, he hecho un recorrido ya brutal. He pegado dos mortales, he caído dos volteretas para atrás, para adelante, cabrió hasta que he llegado al sitio. Buenas noches, comienza el intermedio cuando son exactamente las 9 y 34 minutos. Por fin sabemos cuál es el secreto para conseguir ser ciudad olímpica. El exalcalde de Londres, Kevin Livingstone, ha admitido en una entrevista que su ciudad, ahí le tenemos, consiguió los Juegos Olímpicos para el 2012 porque se pasó todo el tiempo bebiendo con los delegados. Según él, bebió tanto que ni siquiera sabe cómo llegó a encontrar la cama, amigos. ¿Cuándo se ha visto soborrar a unos delegados inventándoles a copas? ¡Qué vergüenza! Esto en España no hubiera pasado jamás. Aquí los habríamos emborrachado y cuando hubieran dado a las Olimpiadas, les habríamos sacado la factura de todo y luego ya después les hubiéramos robado el Estado Limpio para soltar la vaquilla. ¡Viva España! ¡Comienza el intermedio! Gracias, amigos. Hoy es un día de fiesta para todos los españoles y en especial para este programa. Gracias a nuestra fe ciega en el combinado nacional, ayer hicimos historia y nos proclamamos campeones de Europa. Si lo que apoya el intermedio, ¡ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en España! Basta, masas. Y no solo yo, también los jugadores que festejaron su victoria por todo lo alto. Y aunque a Luis Aragonés no le gustan las celebraciones, al final acabó siendo manteado. Pero vamos a la pregunta de hoy. Después del bochornoso manteo al que se dejó someter el seleccionador por parte de los jugadores, ¿creéis que Luis Aragonés debe dimitir? ¡Sí! Ahí le tenemos. ¡O no! Ahí está. Con lo cabezón que es, solo podemos hacer una cosa para que se quede. Pedirle que se vaya. Españoles, votad para que gracias a la democracia sepamos si la bochornosa actuación de Luis Aragonés merece un castigo. Y sobre todo recordad que lo que España vota va a luchar. Después del bochornoso manteo al que se dejó someter el seleccionador por parte de los jugadores, ¿crees que debe dimitir Luis Aragonés? ¿Sí o no? Mando mensaje al 7646 con la palabra sí o no, sí o no, al 7646. Lo que España vota va a misa. Amigos, hoy como cada lunes tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que solo quedan dos semanas para que el intermedio se vaya de vacaciones y por fin podéis disfrutar con un programa de calidad en la sexta. Pues esperad a la mala. La mala es que todavía os quedan dos semanas de aguantar este programa y a Beatriz Montañez. Un fuerte aplauso para ella. Pues sí, ¿y qué? ¿Qué viene? ¿De Cantilera, de México? De Cuba, Cuba. De Cuba. De rojo celebrando la victoria de España, perdóname. Empezamos hablando de algo que preocupa a todos los españoles, las subidas constantes del petróleo. Esta semana se celebra en Madrid la decimonovena edición del Congreso Mundial del Petróleo, a la que van a cubrir más de 3.000 delegados que representarán a los países productores, a los consumidores y las multinacionales petroleras para analizar cómo bajar el precio del petróleo. ¿Qué? Productores, consumidores y petroleras. ¡Qué fracaso de reunión! Van a hablar de la crisis del petróleo y la gasolina y no invitan a los más afectados, los representantes en la gasolineras de las cintas de cachete del Junco y Camela. Que con lo que ha subido la gasolina a la gente no le llega para comprarse cuando zarpa el amor. No la animen, no la animen, porque se pueden acantar. Realmente yo, realmente no creo que los representantes de los cachetes de Camela sean los más afectados, ¿eh? Es verdad, ahí tienes razón. Los más afectados de cara al verano tienen que ser los representantes de Caribe de mis cuatro, ¿no? Sí, Guayamén, sí. Me doy por vencida. La cuestión es que este Congreso quiere resolver los meses de intensa polémica sobre cuál es la razón de la subida del petróleo hasta los 143 dólares por barril. Para los países productores, el motivo de esta subida es la especulación. Ayer, el ministro de Petróleo de Qatar, Abdullah Altiyad, dijo que no hay falta de suministro. El precio no tiene correlación con el nivel de oferta que es suficiente. Beatriz, creo que hablo en nombre del representante de las cintas de cachete Caribe Mix 4 cuando te pregunto, ¿y si no hay falta de suministro, entonces por qué coño sube tanto el petróleo? Relájate que te lo cuente. Pues hay varios motivos. Uno de ellos, como te decía, es la especulación. Según una declaración en el Congreso de Estados Unidos del supervisor del mercado del petróleo, el 70% del negocio del crudo es hoy especulación. Sobre el petróleo ha surgido un negocio financiero que se dedica a obtener beneficios a través de los controles de futuros sobre petróleo. Es decir, adivinar cuánto va a costar el petróleo dentro de dos años. ¿Qué cae? ¿Me puedo dormir ya? No. ¿Adivinar cuánto va a costar el petróleo? ¿Cómo son los ricos? Nosotros jugamos a adivinar cómo va a quedar el Rayo Vallecano contra el Racing. ¿Y ellos a cuánto va a costar la gasolina? Pues mira, te voy a hacer mi quiniera. Para el derbi sin plomo 95 contra 10 en óptima, un 1. Clarísimo. Y para el clásico de la liga petrolera, 10 contra Super 98, un 2. Los dos tienen buenos equipos, pero la Super 98 está muy motivada para subir de precio. El presidente de este equipo está haciendo una plantilla de futuro y ha prometido que para dentro de dos años la Super 98 va a costar más que el coche. ¿Verdiz? Pues si no te has dado cuenta, no me he enterado de nada. No puedes explicarlo de una manera más fácil. ¿Habrá gente en sus casas que haya hecho el curso CCC de guitarra para no tener que hablar de petróleo a la hora de la cena? ¿Y le cuesta seguirte? Bueno, a ver, lo voy a explicar de una manera que hasta un niño de 5 años lo pueda entender, ¿vale? Los futuros de energía estadounidenses se negociaban exclusivamente sobre intercambios regulados dentro de Estados Unidos, como el NIMEX, por ejemplo, lo que está sujeto a la supervisión extensiva del CFTC. Sin embargo, en los años recientes hubo un enorme crecimiento del comercio de contratos que parecen estructurados como contratos de futuro, pero... Y digo, pero, se negocian en mercados electrónicos de tipo OTC. Beatriz, lo peor del coñazo que has soltado no es que no me haya enterado de nada. Lo peor es que con lo cara que está la gasolina no me puede comprar ni siquiera una garrafa para quemarme a lo bonzo. Como mucho tengo dinero para quemarme una ceja. Otro de los motivos por los que ha subido la gasolina es la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. Según los expertos, la guerra de Irak ha supuesto un antes y un después en la evolución del precio del petróleo. Sin embargo, escucha lo que decía la que era entonces ministra de Asuntos Exteriores durante el gobierno de Adnar, Ana Palacio, días después de que se hiciera efectiva la invasión a Irak. El petróleo, el petróleo ha bajado. Ya a los ciudadanos les cuestan unos céntimos menos la gasolina y el gasóleo. Esos son datos. Pues al final va a ser verdad que en Irak había armas de destrucción masiva. Barriles de petróleo a precios que nos van a matar a todos. Sigue carburante chino del aburrimiento. Hablamos ahora del Pepe. Bueno. ¿De qué te ríes? Que llevas el cinturón como cachuli. ¿Sigue siendo de centro el Pepe? Bueno, pues hasta el jueves pasado sí. El viernes se hicieron otra vez de derechas y volvieron a la carga con el 11M. La nueva secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha acudido a la COPE para asegurar que la sentencia del 11M no prueba la autoría intelectual del atentado. Si no me crees, escucha. Vamos bien. Nosotros, con relación al tema del 11 de marzo, que yo en su día viví muy de cerca, lo que queremos es que se sepa absolutamente toda la verdad. Hemos tenido un juicio, un juicio sobre los autores materiales y un juicio en el que la sentencia dice que no queda aprobado que las personas acusadas como autores intelectuales lo fueran. Eso es así. Y es así de claro y es así de meridiano. Por lo tanto, parece que seguimos sin saber los autores intelectuales. Nosotros lo que queremos es saber la verdad del acontecimiento más trágico que ha sufrido nuestro país y que hemos sufrido los españoles en nuestra historia más reciente. Y creo que eso es obligación no solo de un partido político, es también la obligación de un gobierno y es la obligación de cualquier político responsable querer saber la verdad, porque los ciudadanos lo que quieren es saber la verdad. ¿Cómo se nota que el PP se ha renovado? Claro, antes criticaban la sentencia de los UCM desde la derecha y ahora lo hacen desde el centro. Beatriz, yo te digo una cosa, ¿eh? Como el PP sigue renovando, se va a llegar un día en que esté contra los matrimonios homosexuales, el estatut y la ley de educación para la ciudadanía, pero desde la izquierda. Eso sí, se llamarán Izquierda Popular. Vamos a verlo. Ahí está, el típico partido de izquierdas. Lo único que conservan de su etapa de derechas es que el pañuelo palestino se lo ponen así, sobre los hombros, como si fuera una rebequilla. Está claro que si el PP quería cambiar y renovarse, lo que tenían que haber hecho un congreso eran los de la Copa y el Mundo. Más cosas, congreso del bostezo. A ver, seguimos con el repaso de la actualidad. España ha ganado la Eurocopa. ¡Bien! Pues habéis dicho antes, yo no me lo he dicho. Una victoria que millones de aficionados... ¡Ah, que hay momento! Que España ha ganado la Eurocopa, Beatriz Montañez... Beatriz, si vamos a hablar de noticias de la actualidad, creo que tengo una mejor. Los dinosaurios se han extinguido. ¡Pi, pi, pi, pi! Sí, me informan que tenemos otra exclusiva de rabiosa actualidad. La Tierra Redonda, la que está liando zapateros. ¡Qué graciosillo eres, eh! Beatriz, sigue con el repaso de la actualidad. ¡Eres muy graciosa!